Yo quiero que en mi teléfono mire, aquí hay una... Estos le hablan como que los americanos que están ahí protestando son los malos, cuando no es así, no es así, porque cuando Trump, y yo no soy un fanático de Trump, yo no le le digo, oye, yo no tengo nada que ver, yo no, si él, yo no gano ni pierdo, yo no tengo opinión en eso, entonces yo soy neutral, entonces yo no estoy en favor de Trump y yo no estoy en contra, entonces yo no tengo nada ahí para aprovecharme, pero el otro, cuando el otro, el Biden, iba para hablar, tú viste la campaña del Joe Biden, tú no viste, tú ni exactamente, él casi, cuando él salía para hablar, para hacer su campaña, nomás va algunas personas, ok, alguna gente le quieren apoyar al Biden, algunos van. Cuando va el Trump, todo el pueblo va, ok, ya. Entonces, cuando viene el día de ir a la votación, los votos, supuestamente, y la jugada sucia, que no dejaron la gente mirar, y eso de ley, eso de ley en este país, ellos tienen escogido gente para ver, es como en el banco, imagínate el banco, todos los trabajadores, millones de dólares que pasan por sus manos semanal, y los dueños no van a poner una cámara, van a decir, no, 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 aquí, mis trabajadores, nadie, yo, yo sé cómo leer la persona, ellos no van a robar, aquí, no, 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 no necesito aquí cámara, no necesito supervisor, no necesito, mis trabajadores, no, no se, you know, sí, claro, claro, sí, 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 no van a poner, you know. Entonces, la misma cosa, en cualquier cosa, hay alguien que está ahí para supervisar, para mirar, para ver, porque tú no sabes en cuál rato, se te parece buena idea, ah, mira, tú sabes, ok, entonces, para elección, para ver que estaban contando honestamente, no les quería dejar entrar a los republicanos, les hacían cosas para que no pueden ver, muchas cosas, y esta gente no fueran gente cualquiera, así, ah, mira, que tú, tú que estás ahí en la calle, venga, venga acá, ok, no, eran abogados, eran abogados, no, no eran, para decir, ah, esto es un cualquiera, no, no, eran abogados, escogieron, escojan gente escogida para que miran y a ver que no están haciendo algo que no deben hacer, y no les dejaron ver, les hacían cosas para que no pueden ver, qué realidad está pasando, entonces, tantas cosas, esto, lo otro, tú viste, yo te enseñé, que algunos de la gente que, del correo, han estado votando el correo, tú sabes, tú pones tu cosa en el correo, pensando que va a llegar a su destino, no, el que viene a recoger el correo, se molestó ese día, quién sabe qué le pasó, todo, cogió las bolsas y lo tiró en la basura, y dentro ahí, como hicieron con toda esta mentira, que, ah, la pandemia, falso, que era mentira, hicieron eso propósitamente, justo en año de elección, para que la gente no venga, porque no, quédense en casa, que recuerda, al principio era, quédense en casa, si vas a votar, hazlo por correo, hazlo por correo, querían eso, porque por correo, es más fácil mentir, porque se le puede, ah, aquí está, ah, Donald Trump, nadie está viendo, ya, más fácil, ser eso, que tú vas en persona, cámaras, testigos, tú sabes, y tú digas, Donald, o cualquiera, entonces, hicieron eso, de propósito, todo es planeado, todo es bien planeado, para que la mayoría de las personas, van para votar, no, no, que no van, porque dijeron al principio, no, no, para que hacen así, por papel, ah, en tu correo le mandan, y tú pensando, ah, mi voto va a llegar a donde yo, yo puse Trump, yo puse, y no llega, mira, ven que Trump, el Trump está ganando, y ya votan, y falsifican, hacen, falsificando votos para el otro, y gánalo, y tú no sabes, y nadie puede ver, porque, no, no, entonces, todos saben, tú sabes, son las jugadas, de que algo sucia, vean, ahorita que dijiste jugadas, aquí en esto, las cosas que te mandan a vos, sí, cómo puedes ver desde el principio, a mí se me brincó, ya no trabaja ahorita, yo no sé qué le pasa, está frisado, entonces, ahora, este va a entrar en oficina, si es que, como te dije, ves, tú nunca viste eso en este país, yo te dije, se va a poner violento, se va a poner violento, estas personas, tú ya estás acostumbrado, paga los taxes, paga, aunque, aunque tú ya compraste la casa, todavía tienes que pagar, ah, pero por qué los taxes, ah, ok, los taxes, uno tiene, tú sabes, tantas cosas, que uno dice, ah, pues, así es, no se puede hacer nada, ahí no paró, ahora quieren hacer más cosas, ahora quieren ver otros cambios, y la gente no, o sea, esto no es un dictador, esto es un país, de supuestamente, la gente es libre, demócrata, entonces, de un día al otro, ya no va a ser así, y va a ser, ¿sabes qué? ya no queremos que nadie sea dueño de casa, ¿qué? pero ya yo compré mi casa, sí, pero ya no eres dueño, entonces, quieren cambiar todo, y todos se quedan, ah, ok, yo me quedo en la casa, no hago nada, ya no puedes respirar, ah, ok, te tienes que poner eso en tu cuerpo, ah, ok, tú no, tú no puedes ir aquí, ah, ok, tú no puedes salir de tu casa, porque hay, porque dijimos que hay un virus, ah, ok, entonces, eso ya no es vida, eso ya, ah, ¿sabes qué? espérate, voy a sacar mi mente, ten, aguántalo tú, porque ya no necesito, porque lo que tú me dices es, y lo que yo pienso no es, yo estoy mal, tú puedes engañar por, un mes, quién sabe, cuánto tiempo dura la mentira, pero la mentira no dura para siempre, eso es la falla, de la mentira, que la mentira no dura para siempre, después la verdad sale, o sea, ya la gente, yo te dije, porque no está, déjale ahí un retiro que se calma, déjale ahí que se calma, entonces, ahora la gente, ya se está, yo te dije, todo va a estar calmado ahorita, todo, espera hasta que pasa el día del pavo, el día de la navidad, quieren que la gente gasta, compra, para que los milonarios sigan haciéndose más rico, y todos pensando, sí, 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 todo ya hay vida normal, ah, todo bien, cuando ya llega al día, como te dije, quién va a ser el próximo que entra ahí, y él no es, él no es rey, eso nomás es un, pero todos le están culpando a Trump, y ya la gente sabe, ya más y más gente sabe, ya se dieron cuenta, ya saben que fue esto mentira, ya saben, ya, ya, ya les llegó el mensaje, y están viendo lo que si no hacen nada, qué va a pasar, imagínate, tú vas, a ti te dicen, tu voto cuenta, te dicen, tu voto cuenta en este país, dicen, es el dicho, tú votas, cuenta, ¿verdad? Un voto, 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 Trump sale para hablar, Trump sale, tú le escuchas, Trump todos los días, como te dije, yo te dije, cuando él ganó, todos los días, él va a estar en las noticias, no va a haber un día, que él no está en la tele, algo de él, aunque es bueno o malo, Trump, 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 you know, algo, el otro sale a dar, ahora yo quiero, él sale, a veces, poco gente va, y eso quiere decir, a veces, él se escondió, después de un rato, él ya no, él ya no hizo una campaña, él se quedó escondido, porque él parece que está enfermo, como te dije, si tú vieras como él habla, no es un minuto, dos minutos, que le enseñan ahí, cuando enseñan, cuando él, you know, ese no, ese tiene, ese ya está fallando, ese ya está, ese ya no está, ese ya no está, para hacer nada, para estar en, ni siquiera para ser un jefe, en una tienda, ese ya está, si le escuchas, y le entiendas, entonces, él se esconda, él no hace campaña, imagínate, una persona, que no sale, que en realidad, no hizo una campaña, no hizo una campaña, entonces una campaña, sale de aquí, habla, así como hace Trump, todo el mundo, y encima de eso, y cuando sí sale, no más poquita gente va, ok, eso está, ok, pero cuando sale Trump, millones, miles y miles, y miles, y miles de personas, van, y hasta afuera, líneas de afuera, entonces están diciendo, que el otro ganó, pero, el que nunca sale, el que no hizo campaña, el que casi ni siquiera, puede hablar bien, y que encima de eso, cuando estaban haciendo, los votos, no dejaron, hicieron todo para, que no puede ver un testigo, rompieron la ley, rompieron la ley, y ahí no estaba la policía, para decir, no, no, tú no puedes romper la ley, ahí tú no viste el policía, cuando estaban rompiendo la ley, para que el abogado puede ver, que no están cogiendo Trump, y votando, no hicieron nada, entonces ahora la gente, ven, dejan que pasa esto, se les va, tú sabes, ya cuando entra, el nuevo, quieren hacer, vamos a decir, como te dije, un día van a decir, sabes que, ya no queremos, que nadie sea dueño de casa, tú vas así, pero como, yo compré mi casa, aquí está, como, como, como perdiste tu casa, en Ecuador, como perdiste la casa, en Ecuador, y ni siquiera, me avisaron, y ni siquiera, estuviste ahí, entonces no me digas, cómo, no, te estoy diciendo, no me digas, cómo, todo es posible, con la maldad, todo es posible, con la maldad, todo es posible, entonces, la gente, son gente, como todos, nos ha tocado, algunos más pronto, en diferentes tiempos, pero a todos, nos ha tocado trabajar, mismos derechos, tú vas, pones tu voto, ¿no? Ah, basura, viene otro, dice, ah, sabes qué, voy a hacer un ley, esta gente, no quiere, no, no se quieren dejar, eso es su vida, le estás diciendo, estás diciendo, mira, tú no cuentas, nosotros, somos el rey, tú nomás eres el, 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 el que, el que paga los taxes, nomás, como pendejo, te subimos, te bajamos, te subimos, te bajamos, te subimos, te dijimos que hay un virus, no hay un virus, ahora, tú no eres nada, nosotros somos el, el, el que es, tú no eres nada, mira, 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 rompieron, mira, ve, mira, y eso es que todavía no ha pasado nada, ve, rompieron el virus, eso es que todavía no pasó nada, tú sabes, eso nomás es el comienzo, tú nunca viste esto en este país, así, a que van a la, a la Casa Blanca, porque se están, porque la gente ya se despertaron, mira, y eso no se va a ir, no se van, sabes que, ay, 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 aquí entra el otro, no, la gente no se olvida, la gente no se olvida, porque la gente sabe, mira Sudamérica, ¿por qué, por qué tú estás aquí en este país? ¿por qué tú, 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 tú no eres de aquí, yo no soy de aquí, yo nací aquí, pero yo no soy de aquí, ¿por qué tú estás en este país? ¿por qué viniste a este país? ¿tú viniste a este país porque era peor que Ecuador o mejor? no, porque se veía mejor, ¿verdad? ¿verdad? por eso,